Esta es la historia de Juan, un hombre de 30 años que tiene sueños confusos y repetitivos. Sueña que se encuentra en un arroyo seco, lleno de árboles, en donde un anciano a la orilla de este le conduce por diferentes caminos y lugares de una comunidad. El anciano lo guía a diferentes casas, en donde aprende costumbres y ritos propios de una cultura desconocida por él. El sonido de tambores lo seduce y lo lleva a conocer una familia afrodescendiente que lleva su propia sangre, descubriendo así un pasado oculto por muchos años. Gracias.